Hola, buenas a todos. Volvemos con Mass Effect 2. Hola, Chambers. ¿Tienes algo que decirme? No, no quiero mirar el ordenador. Comandante. Morden, el profil de psicología se acercó sobre el comportamiento hiper, pero él es como un hámster en el cofre. Sí, él va a ser un miembro muy productivo del equipo. En todos modos, ¿cómo puedo ayudarte, comandante? ¿Tienes algo que debería saber? Garrus ha recibido algunas noticias que ponen fuego en sus ojos. Tal vez deberías hablar con él abajo en la batería principal. Samara me gustaría ver una observación en la caja de crew. ¿Tienes algo más, comandante? Obvio. Sí, comandante. El piso inferior, me parece. ¿Alojamiento de la tripulación? No, o estaba en ingeniería. Mierda, Samara, ¿dónde coño estabas tú? Vamos a mirar aquí y si no me voy al otro piso. Vale, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir... Bueno, primero, antes de empezar a grabar hoy, me he tomado la libertad. Bueno, lo hice los otros días, pero... He ido a explorar más planetas. Ahora, en cuanto tenga una oportunidad para poner esto en pausa, lo pondré en pausa para mirar los recursos que tengo. Porque ahora mismo no me apetece ir a los estes. Tengo que hacer varias cosas. La misión de lealtad de... ¿cómo se llame? De Miranda. La furcia esa. Ehm... Tenemos que hacerla de una puñetera vez. A ver si la encuentro de una vez en el planeta este de la Sasari. ¿Dónde está la puta misión? Que yo voy dando vueltas ahí y no encuentro a la puta hermana de Miranda. Eso por un lado. Por otro lado, misiones de lealtad tenemos de... Garrus me va a dar la suya ahora. Samara imagino que también. Grunt... Todo el mundo me tiene que dar su misión de lealtad. Todavía me falta un miembro de la tripulación. Ehm... Exploré planetas. Ehm... Y conseguí... ¿Dónde cojones estará Garrus? O sea, Garrus estaba aquí. Puede ser. ¡Sep! ¡Hola Garrus! Shepard, estoy feliz de que te vayas. Tengo algo. Puedo necesitar tu ayuda. ¿Te recuerdas a Sidonis? El que perdió a mi equipo. He encontrado un líder. Es un líder de la llamada Citadel. El nombre es Fade. Es un experto en ayudar a la gente a desaparecer. Sidonis fue visto con él. No hace falta que me digas más. ¿Dónde encontramos Fade? He acordado una reunión. Lo encontrarás en una casa cerca de los mercados de Neon, abajo en Zekera Ward. Gracias Shepard. Me aprecio que te tomas el tiempo para ayudarme. Que somos coleguillas. Que no pasa nada. Ve a la Ciudadela. Uh, guay. Además, en la Ciudadela tengo que hacer algunas compras porque... Me lo dijeron en los comentarios, pero yo también me lo dijo... Creo que fue Juan Pedro Tini. No lo recuerdo. Ellos ya se lo han pasado al juego. Dos amigos. Ehm... Entonces... Bueno, el caso es que me dijeron que... Que tenía que comprar cosas. O sea, no todas las cosas me las he encontrado por las misiones. Algunas las tenía que comprar. Y bueno, he estado explorando planetas. Tengo un par de anomalías también que visitar. Supongo... Que será lo... Que cojones. Voy a hacer primero la puta misión de lealtad de... De Samara, no. De Miranda. Porque se me va a olvidar hacerla. Misión de lealtad. Explorar los planetas que tienen anomalías. Y se me ha olvidado darle a Start. Así que guay. Vamos a hacer todo eso. Y si nos da tiempo, intentaré ir a Tuchanka. A hacer la misión de lealtad de Grund. Pero antes quiero hablar con Samara. Y esperemos que esté en este episodio. Si no estaré dando vueltas por la nave como un estúpido para nada. ¿Dónde demonios estará Samara? A ver, esa es la habitación de Grund. Por ahí abajo estaba Jack. Aquí están los dos estos. ¿Estamos compartiendo nuestra mesa con un Krogan? Bueno, no es eso, Pichi. Tú no eres Samara. A ver, Samara dijo que la puso con vistas al exterior, me parece. Ergo aquí, todas las estaciones tienen vistas al motor. O sea que aquí no va a ser. O sea que he bajado para nada. Puerto Start. Tengo ciento ochocientos mil de paladio. Cien mil de iridio y de platino. Y de elemento cero siete mil cuatrocientos y pico. Elemento cero es muy chungo de encontrar. A ver si encuentro por ahí. Aquí no va a estar Samara. Tiene que estar en este piso. O aquí y me la he perdido. Hmm. Voy a buscar en el puesto de mando. A ver si hay alguna habitación que se me ha olvidado mirar. Y está ahí la Samara. Que creo que no la he visitado todavía en su habitación. Pues como ya dije varias veces. Tengo que intentar terminar esto antes del veintipico de septiembre. Y no me va a dar tiempo ni de coña. Este juego es largo. De narices. Pero. Pero es bueno. O sea. Hay una cosa que me gusta mucho que han hecho con este juego. Con respecto a alguno tal vez. A lo mejor es que alguno no. Tenía que haber hecho más misiones secundarias. Estoy seguro que tenía que haber hecho muchas más misiones secundarias. Y entonces me perdí seguramente bastante historia secundaria del juego. Pero este juego enseguida. Lo bueno es que este juego te lo organiza en el propio minimapa. Te dice. Tienes que ir aquí para hacer esto. Tienes que ir aquí para hacer lo otro. Entonces no te pierdes nada que hacer. Además te da un aliciente con tener que buscar recursos en los planetas. No sé. Me parece que está bastante bien organizado. Si. Ya sé que quiere hablar conmigo Samara. Otra cosa es que no sé dónde coño está la puta Samara. Bueno. Negro. Hace mucho que no te llevo de misión. Algún día de estos quedamos y salimos. Eh. Esto también tiene vistas al motor. De cojones habéis escondido a Samara. Interesante. Tiene que estar en alojamientos de tripulación. Aquí no puede ser. Solo por curiosidad. ¿Puedo hacer alguna de las mejoras? Sí que puedo. Puntería del fusil de asalto. No me lo digas dos veces. Iridio. Me sobra el iridio. Bueno, no te creas. He gastado una cuarta parte ya con la tontería. Armadura. Absolutamente nada. Prototipos. Esto ahora mismo no lo necesito. Así que fuera. Samara. ¿Dónde cojones esta Samara? Voy a hablar con Joker. Hace un juego que no hablo con Joker. A lo mejor tengo que decir. ¿Cómo vas a gastar tu siguiente asalto? ¿Vas a pensar que tendremos otro? Claro. Shepard está formando el mejor equipo que esta galaxia ha visto. Vamos a quitarle la mierda. Hola, comandante. Es... Es... Es bastante locos los que puedes entrar aquí, ¿eh? Es decir, probablemente era un set up o algo, pero aún es bueno ver a Ash. Operaciones Chief Williams, ¿no? Ah, es verdad. Teníamos que... Hablarlo al lado después de esa misión y no ahora, pero bueno. Una otra reminder de cómo perdí más de dos años. No necesito este maldito. No quiero decir eso tampoco, pero bueno. No quiero decir que todo va bien aquí. Realmente quiero una oportunidad de poner la normalidad a través de sus pasos. Solo tengo que cerrar la entrada de conducción y será como si nunca la perdimos. Los standards de seguridad se advirtan contra manipulación de conducción de conducción mientras que los aviones se aceleran y en uso, señor Moreau. Comandante, ¿podríamos hacer esto? No quiero decirlo en mi día a día. Si no quieres escucharlo, ponle el sonido. Bueno, eso no cambia nada. Se sigue mirando. Como algún chico estirando en la parte de tu cabeza en el campo. Solo quieres golpearlo, pero es especial. Y le da fuego o algo. Ok, un poco más allá. Pero tú sabes lo que quiero decir. Tu problema, no el mío. Gracias. Recuerdo esto. Los viejos tiempos. Vamos a hablar de ahí. Los viejos tiempos. Vamos a hablar de ahí. Claro, claro. Pero en aquel entonces no era todo el sol y cunas. ¿Qué pasó con el resto de la vieja crew? He escuchado que muchos sobrevivieron. Bueno, casi lo hicieron. Presley no lo hicieron. Y el resto de nosotros solo se desplazó. La alianza no le importaba. No creo que les gustaban a todos los no-humans en tu crew. Éramos tu equipo, comandante. Con la Normandía destruida y tú, sin embargo. No había mucho que mantenernos juntos. Si a la alianza no le gustaban los no-humanos, macho. Los de Cerberus. No entiendo cómo es posible que hayan aceptado tantos no-humanos. No gana más que meter aquí razas alienígenas cada una distinta a la nave. Bueno, mega. Es suficiente. He venido aquí por accidente. Estoy buscando a la Batman esta Asari. Porque vamos, no me jodas. Es Batman. O sea, es el sinónimo de Asari de Batman. Es la polla esa Asari. Ascensor. Corre Separ, macho. Te pesa el culo muchísimo. Tiene que estar aquí. Lo que pasa es que me pierdo. No tengo sentido de orientación ninguno. Todavía no me sé la nave. Yo creo que en el Mass Effect 1 me costó aprendérmela. Y mira que era mucho más pequeña. Aquí va a ser imposible. Seguro que en el Mass Effect 3 la cambian, por si acaso. Para tener que volvérsela a aprender. Más o menos es igual, pero aún así algo cambia. Bueno, y el piso de la ingeniería es totalmente nuevo. Eso no existía en el Mass Effect 1. Era una mujer de la tripulación y ya. Pero lo que iba diciendo antes. No me extraña que seguramente para mucha gente el Mass Effect 2 sea su juego favorito de los 3 Mass Effect. Y no me extraña la verdad. La historia... No sé, todos los personajes del 1 los mejoran. Porque la verdad Garrus te lo encontrarás. Era un sexe genérico. Que vale tío, partía bastante Garrus. Pero no era tanta cosa. No tenía historia propia prácticamente casi. Y ahora le han metido aquí una historia chunga de un traidor para la misión de lealtad. Y... Y es un... Un militar de la hostia. Eso está cerrado. ¿Donde cojones hemos metido a la Sari? Y... Yo que sé... A la... Liara que no... Por lo visto me dijeron que la misión esa era de DLC. ¡Hola Fein! Tampoco te había visto yo. Te gustan las vistas, eh. Deberías dejar de fumar macho. Tiene la voz ronca. No... No actes como un hombre morido. Tienes la ventaja allí, Shepard. Ya has muerto. Tal vez después me puedas dar algunas sugerencias. No puedo hacer nada para alterar mi feo. Una ventaja de mi entrenamiento es que siempre, de algún modo, me he considerado muerto. Gracias por vuestra preocupación. Confíjame. Esto no afectará mi performance. Me encanta. No necesitas algo. No, no, no. Perdón. Quería hablar de otras cosas. Me he equivocado de botón. Me gustaría considerar lo que ya hemos discutido. Ah, vale, guay. ¿Mejor hacer la Normandía? ¿Tienes alguna ventaja que puedo encontrar? ¿Tienes alguna ventaja? Eh... Nada más... Bueno, venga, vamos a ver de verdad... ¿Qué tienes que decirme? ¿Puedo decirte nada o cambiar de tema? Cojonudo. Nada, déjalo. Luego ya... Luego ya se hizo. y te invadiras. Bueno, sigue sin ser Samara él. Aquí está Samara... No está Kasumi. Hace mucho que no hablo con Kasumi. Kasumi, te tengo que llevar partes… ¿Tienes un minuto? Tassoni tiene bastante reputación. He hecho negocio con sus personas antes. Me da toda una de cada y ya está. Así no arriesgo. Bébetelo. Si lo pruebas tú no puedes equivocarte. Mezclar bebidas es buenísimo. Y ya está. Rojo y azul. Ah, ya está bien Separ. Vámonos. Barça. Madre mía esto está... En el baño no estará, ¿verdad? ¿Dónde coño hemos metido a la puta Sari? Con la gente random no estará. Se han perdido contacto con Newcanton. Puede ser los colectores. ¿Has encontrado que me salga de ahí? No lo sé. No hay comunicaciones todavía. Estoy seguro que lo verás. Lo verás. Dime que... ¡Oh dios! Aquí estás. ¿Para qué te hemos puesto sofás? ¿Para qué? Mira como medita. Ahora que no se entera voy a golimmear. No puedo robar nada por aquí. Algún material transparente es más fuerte que nuestra armadura. El hombre ilusivo pensaba que te objecería. En el combate, las habitaciones de observación están cerradas y depresurizadas. Las piezas de un arma de armadura están extendidas para cubrir las ventas. Me parece estupendo, Samara, ya podemos hablar. Y de repente vengo desde atrás. Estoy feliz de que me acompañé tu equipo. Ha sido demasiado largo desde que he viajado con compañeros. Cuando el tiempo llegue, haré lo que sea necesario. Pues muchas gracias. Eres una parte importante de esta crew, Samara. Es mi honor. Además, hay una cuestión que necesito discutir. Cuando nos conocimos en Ilium, te dije de una persona muy peligrosa que estaba buscando. Usando la información que has obtenido, la he ubicado. Ella ha ido por el nombre Morinth. Me gustaría asegurársela antes de desaparecer de nuevo. Dígame algo. Ella es un Ardat Yakshi. Es un término de un dialecto de Asari. Significa demonio de las ventas de la noche. Pero eso es la mitología. Ella es simplemente una mujer muy peligrosa, que se mata sin gracia. Me parece estúpido. Me parece estúpido. Como eres tú. Pero ella es... ...diferente. Morinth sufre un desorden genético raro. Cuando se conoce con ti, no hay una mezcla genta de sistemas nerviosos. Ella sobrepasa a ti. Se muestran, se muestran, se muestran, se muestran el cerebro, se muestran sin gracia. Y pronto después, estás muerto. Ah... Pues os habéis preguntado alguna vez cómo eran las enfermedades venerias de la Asari. No son muy agradables, por lo visto. Ah... Esto es definitivamente valiente de vuestra atención full. Ella confusa a sus víctimas, cambia sus sentimientos. Ellos harán cualquier cosa por su favor. Si digo vamos a buscarla, iremos ya. Es que tengo otras misiones que hacer antes. Voy a arriesgarme. Gracias, comandante. No hay palabras para expresar lo que esto significa para mí. Hay una cosa más. Esta criatura, este... monstruo. Ella es mi hija. Mi hija es mi culpa. Y mi rescatión está en la destrucción de la hermosa. No me apretes. Simplemente entiendas mi situación. ¿Cómo se pasó todo esto? Me dejé mi joven en el camino, aventurando. Me maté a la gente. No me apretes. Me maté a la noche. O solo me dané la noche. ¿Cómo se pasó todo esto? Me dejé mi joven en el camino. Me aprendí mucho. Me experimenté mucho. Me experimenté mucho. Y luego me dijeron mis días de matrimonio. Puedo finalmente sentarme, bascar y disfrutar a mi familia. Pero en un momento, todo fue todo tomado. Lágrimas de cocodilosos pasarse. Suena terrible. Estuve en un labo médico, mientras un doctor cercano me droned. Y aprendí que nada estaba como pensaba. Me dejé todo lo que tenía. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Toda mi conocimiento morirá conmigo. Ahora mi objetivo es destruir mis hijos. O sea. 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 Pues. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a hacer la puñetera misión. Voy a hacer la misión de Miranda de una puñetera vez. Que ya va siendo hora. Y luego tengo que organizarme. En qué orden. Supongo que. Iré primero a buscar al resto de miembros de la tripulación. Si es una posibilidad que tengo. La verdad es que no he mirado el puñetero mini mapa todavía. Tengo que mirar a ver qué misiones tengo disponibles. Pues seguro que tengo bastantes. Y ya decidirme por hacer una cosa u otra Empezaré haciendo la misión de Miranda porque me pillan el mismo planeta Y luego supongo que iré a donde más cosas haya que hacer Imagino Pero vamos, una de las prioridades que tengo es la misión de lealtad de Grund Grund mola Bueno, la misión de lealtad mola más Soto porque vamos a ir al planeta Tuchanka Y si todo ha ido bien, que espero que sí Esto es un spoiler porque ya vi lo que había en Tuchanka Pero bueno, ya sé lo que había en Tuchanka Pero vamos, el caso es que va a molar La planeta llena de Krogans, como demonios, no va a molar Bueno, a ver, vamos a probar esta mejora tan guay que tengo ahora Oh, 60 sondas Me gusta, vale Ah, espérate un momento Me parece que había más gente de mi tripulación que me daba mejoras para la nave Ya es tarde, luego lo haré ¿Dónde coño iba a ir? Bueno, la mayoría de estos planetas me parece que los vi todos Ahora, ¿por qué coño estoy aquí? Ah, claro, porque salí de la base del corredor sombrío Vamos a hacer una anomalía antes y luego hago la misión de Miranda ¿Por qué me fui del estúpido planeta de Miranda? Tenía que haberme quedado por ahí cerca Anomalía, otra anomalía por aquí Son misiones cortas Si puedo las haré las dos para no tener que volver a este sistema nunca más Aunque claro, no tener que volver al sistema seguro que luego tendré que volver Porque está la base del corredor sombrío por aquí Y seguro que tendré que volver para cualquier cosa Anomalía detectada Vamos para allá Pero antes Vamos a sacar algo de iridio y de lo que sea A ver, aquí está la anomalía Me gusta que la anomalía, si te pones encima Puedes entender lo que dicen Parece que ha habido un accidente o algo así Y piden asistencia Punto de conflicto de alianza La fuente de alianza Solitan que todas las naves que buscan Inicio del carguero Tal, tal, tal Desaparecido hace un año Vale, este va a ser el carguero Vamos a aterrizar Mierda Me acabo de dar cuenta de varias cosas Estuve mirando lo que podía y no podía hacer Cuando sin grabarlo o no Para saber un poco lo que tenía que hacer Y se me olvidan las cosas Tengo que cambiarme la armadura de Sephar Pues tengo mejoras Que investigué Pero no me las llegué a equipar Porque no soy el que mejorarlas Hay que equiparlas Y es otro diseño de armadura Luego lo cambiaré Supuramente Le hemos cogido vicio Aterrizar encima de las naves ¿No? Desde la misión de Liara ¿O cómo va esto? ¿Y no me dejan traer ningún equipo? Pues a tomar por culo Yo eso Lo que os fue Esto tiene pinta que se va a caer Oh oh Vale que no corra Por lo visto está en una puta colina Que demonios Pone por ahí baldosas sueltas O algo así Hola ¿Dónde coño tengo que ir? No había ningún otro sitio Para aterrizar ¿no? Parece que es por ahí Espera, espera Veo por donde tengo que ir ya 10 a 1 que se cae Lo de atrás En cuanto piso esto Se tiene que caer Que lástima Por aquí atrás Eso siempre queda bien ahí Por aquí imagino Esto me parece más Sólido Iba a decir ¿Dónde coño me metió? Tengo que ir Para eso rojo Imagino Ajá Por ahí Por ahí no Por ahí ¿Cómo he llegado hasta ahí? No lo sé No sé Para no sabrá saltar No tío Es un hueco de mierda Pero ya veo Por donde tengo que ir Otra cosa es como Llego hasta ahí Por aquí abajo Uy, iridio refinado Bueno, iridio me sobra Pero No está de más Sí, llega ahí Me dicen Aquel laberinto de escombros Y yo digo Esta misión será fácil Y rápida ¿Cómo cojones Llego para allá? ¿Puedo salir de aquí? ¿Puedo irme Y pasar de esta Puta misión optativa? Ve hacia el iridio refinado Ves hacia él Las maldosas sueltas Tienen que servir para algo Si no, no me lo explico Porque me marcan Que son maldosas sueltas Si corro aquí Si hago el imbécil Esto se cae Y... Espérate No me jodas Que puedan hacer de escaleras O algo así No Separ macho Que pocas luces tienes Eh... Piensa en algo Eh... Ahí hay algo que explota No me jodas Las maldosas sueltas Tengo que adivinar Que las puedo tirar Madre mía Que inspiración más divina Guarda ya la pistola Claro, no te sale el símbolo Hasta que no te sacas el arma Y como es normal Aquí no vas a estar Con el arma saca Vamos, creo yo Joder Puzzles de mierda Que me tenían aquí Mongueando O dando vueltas Como un estúpido Pues nada Bueno Después de perder Unos minutos Fantásticos Y maravillosos Vamos a ver Si avanzamos Por donde era Dame el iridio 500 Pues para eso Tampoco es nada Algo más Nada más Y aquí Que... Es que un salto de mierda Un salto de mierda Nos hubiera llevado hasta aquí Diez horas antes Guarda el arma Sepas No tengas tantas ganas De matar Esto está más precario ¿Quieres subir? Macho Sube Sube Ahí Vale Esto tiene pinta De caerse Míralo Esto se va a caer Seguro Wow Esto se está balanceando Pero bien Todo para llegar ahí A ver ¿Qué coño hay ahí? Espero que me den Una buena recompensa Por recuperar La nave esta de mieta O recuperar Seguro que esto Se va a caer al barranco Pero seguro A ver Por ahí veo una bajada Vale Espero que no haya ninguna baldosa suelta Ni nada Lo que tenga que disparar Así Por inspiración divina Vamos a ver Sacar el arma ¿Algo tengo que dispararle? En esta nave Que se está cayendo a pedazos Para destruirla más rápido No Parece que no Vale Guarda el arma entonces Corre ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tírate Dime que puedes tirarte No puede tirarse Ups Ahí ahora como salgo Seguro que si me hubieran dejado En el estúpido coche volador Directamente donde tengo que ir En lugar de tanta tontería Supongamos que tengo que subir Sí Tengo que subir Y no puedo llegar Mira como se oye la señal de socorro Pero ¿Eso son escaleras? ¿Sabrá utilizar las separ? Parece que no son ni la una ni la otra Bueno Seguramente hay que ir por las escaleras Por el otro lado Que se ha caído El iridio refinado Lo atestigua Vamos Esto se cae Esto se cae Corre ¿Qué? Estoy volando No me jodas Separ Separ vuelve al suelo Esto no debería pasar Esto no debería pasar Bueno Vamos a cargar la partida Vale Vamos a cargar la partida Bien Vamos a cargar la partida Gracias.